La voz más más fuerte en estos momentos, dice Jorge, es la del Presidente de la República, mi querido Manuel, pero esa voz está también sometida a muchísimas presiones, incluso a ataques directos, incluso de la autoridad electoral. Escuchábamos hoy al diputado Eurípides Flores señalar abiertamente esta, llamémosle chicanada de la Comisión de Quejas y Censuras del INE, de sancionar al Presidente de la República, pero hacerlo tergiversando sus palabras, tergiversando el sentido de sus comentarios respecto de cierta política opositora y señalando abiertamente que el embate contra esta voz a la que hace referencia Jorge, pues es un embate que no solo está en los medios, también en las instituciones que siguen controladas por la derecha o por los aliados de la derecha, ¿cómo ves este asunto? Y lo que estamos presenciando Luis Guillermo en esta ocasión es el surgimiento de un santo tribunal inquisidor en la figura rosa del INE, de ese tremendo INE de no se toca, el INE no se toca, y que lo que está haciendo ahora, y lo acabas de mencionar correctamente, es ahora van a interpretar incluso las palabras del Presidente López Obrador para saber si encuadra en lo que en realidad sí le han estado prohibiendo, que ya bastante censura es, para ver si por ese lado le pueden pegar, lo pueden multar, lo pueden reprimir, la verdad es que tampoco creo que sea algo que le, ese aspecto en específico es revelador, habla de un autoritarismo por parte de estas instituciones, de una actitud incluso fascista, pero el Presidente es viejo lobo de mar, no creo que sea algo que le quite el sueño, más complicado por supuesto el tema interno hacia Morena, pero en este sentido creo que va a saber sacarle la vuelta sin mayor complicación, podrá encontrar, ya lo hizo con esta suerte de segmento que hay dentro en el que dice yo no lo dije, y a lo mejor este, pues se dedicará nada más a hacer gestos para demostrar su inconformidad o algo por el estilo, a ver si no hasta por levantar la ceja lo quieren multar, ya nomás eso faltaría, que hasta por gesticulaciones que sean evidentemente en contra de Xochitl Galvez, no vaya a ser que haga un gesto así, frunce el ceño y van a decir no, eso es en contra de Xochitl Galvez y también lo vamos a multar, digo, están cayendo en un ridículo que casi es de ese tipo, entonces estamos viendo un chiste de autoridad electoral que el único que intenta, pues es reprimir a un político, yo creo que al político con más colmillo, como dice un dichito, una frase, un colmillo tan largo que arrastra y hace surco, como es el de Andrés Manuel López Obrador, que es el animal político de México sin duda, y que bueno, pues este, aunque en ocasiones podrá tener algunos momentos en los que le gane un poquito la emoción, pero generalmente es muy concentrado, muy inteligente a la hora de hacer sus declaraciones, muy pensadas, y esta no va a ser la excepción, va a salir avante también de esto, de eso estoy seguro.